Me alegra decirles que seguimos llegando a la meta Pero me entristece decir que perdimos dos miembros Aunque aún en la imagen siguen apareciendo todos porque me olvide de editarlo Pero bueno, hoy solo quiero decirles que espero sigamos llegando a la meta de los 250 likes Como también prometerles que cambiaré el desastroso final de esta historia Que a los que ya la leyeron, no les gustó para nada ¿Este es tu ídolo? El mío sí Y con un rápido saludo a los comentarios del capítulo anterior, doy el inicio del de hoy Con la navidad a nada de llegar, el clima en la siempre tropical Alola Sufrió un cambio abrupto por cierto Pokémon rosa que todos conocemos Causando que cayera nieve por toda la región En estos, nuestro confiable y nuevo campeón de Alola Se encontraba jugando con la nieve junto a sus Pokémon Aunque no muy lejos del grupo Una chica de hermoso cabello dorado y unos ojos como las esmeraldas más preciosas Estaba sentada observando atentamente al chico con una sonrisa Pero sabiendo que pronto ambos tendrían que despedirse Por tener que tomar destinos diferentes, aquella sonrisa se desvaneció Lilié, venganme y veo y tú a jugar un rato Perdona Ash, pero prefiero quedarme aquí Ella habló lo más calmado posible, para que el chico no notara su tristeza Por favor Lilié, pronto tendré que irme y puede que no nos veamos en mucho tiempo Dijo suplicando al chico, sin saber que sus palabras la herían por dentro No, gracias Si no lo haces por mí, me voy a sentir triste Ni aún así, voy a ir a jugar Ella seguía enmascarando su dolor con enojo Que fría eres Lilié Dijo un tonto niño, llorando dramáticamente Vamos Ash, no te comportes así Está bien, aunque eres mala ignorando mi invitación Como sigues con esas palabras, mejor me voy con las chicas Antes de que Ash pudiera decir algo, la pequeña rubia ya había salido corriendo Para evitar que el chico viera sus lágrimas surgiendo ¿Por qué eres así conmigo Lilié? Yo solo quería pasar todo el tiempo que me queda contigo Ash dijo tristemente, mientras era consolado por sus Pokémon Y mientras tanto con las chicas La rubia había llegado con sus dos amigas Recuperando un poco la compostura Alola Lilié Saludaron una chica peliverde y una chica peliazul ¿Y qué pasó contigo? ¿Por qué vienes a nosotras? Si ibas a pasar el día con Ash Preguntaron realmente curiosas No es nada Respondió ella nuevamente de caída Es obvio que algo pasó entre ustedes Dijo la chica peliverde ¿A qué te refieres Mayow? Pregunto ahora confundida Lilié Obviamente sobre tus sentimientos por él Dijo la chica de pelo azul llamada Lana Mis sentimientos, yo sé cuáles son y son solo amistad Lana Dijo respondiendo tajantemente Eso, no es verdad Respondieron ambas al unísono Si no sientes nada por él, míralo directamente a los ojos Dijeron ambas de forma desafiante ¿Está bien? Dijo firme Lilié Queriendo probarles a sus amigas que no tenían razón Acepto el reto Oye Lilié Ash le dijo tocándole el hombro Ella no pudo evitar gritar asustada Oye no soy tan feo para que te asustes Ja 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 Las chicas se empezaron a reír Ante el obvio sonrojo de su amiga Lilié, ahora Dijeron ambas susurrándole al oído Está bien, no me presionen Dijo de la misma manera Oye Ash, ven a... Por razón del guión y del autor de este fic Lilié tropezó con un charco de agua que apareció de la nada Pona Lilié Ash actuó rápidamente Sujetándola de la cintura para que no cayera dolorosamente Lo... Lo siento, dijo la pelirrubia sonrojándose a más no poder No te disculpes jeje Siempre estaré ahí para ayudarte Lilié no pudo con esa declaración Y se quedó callada para evitar el contacto con el chico Del que tuvo que admitir, se había enamorado ¿Con qué no te gusta eh? Le susurraron ambas al oído Callense, yo Yo sí puedo verlo directamente La pequeña tomó de la chaqueta a su salvador Sin pensar en el predicamento en que se pondría con esa acción No puedo creer que estoy haciendo esto Solo debo mantener la calma Dijo Lilié pensando Decidida a contestar lo que sea que su amigo le dijera ahora Ella no se dejaría vencer más por el lindo chico No me había fijado, pero tus ojos brillan como las esmeraldas Son realmente hermosos Pues tus ojos son color chocolate, que derretirían el corazón de cualquiera Vaya que acaramelados están Dijeron Mayow y Lana, haciendo entrar en razón a los dos chicos, que se habían olvidado de su alrededor No lo estamos Gritaron ambos sonrojados Qué tiernos son Un rato después Bueno chicos, como saben hoy es Navidad Dijo el profesor Cucuy, entrando al salón Sí Dijeron todos felices en el salón ¿Y todos están emocionados? Preguntó el profesor Sí Respondieron todos La Navidad es para pasarlo en familia, ayudar y compartir Dijo sonriendo el profesor Cucuy Yo voy a ayudar en la granja de mi familia Dijo Kiawe con energía Yo voy a ayudar en el restaurante de mi familia Dijo Mayow pensando en el recetario que encontró de su madre difunta Yo tengo que armar el arbolito con mis hermanitas y mi mamá Dijo Lana algo aburrida Yo comeré muy rico con mis papás Dijo Sopocles tocándose el estómago Ja 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 Todos empezaron a reír incluyendo a Sopocles ¿Y tú Lilie? Dijo el profesor Cucuy Yo ahora solo cuento con Hox, mi mayordomo Porque mi madre y hermano están en busca de pistas de mi padre con Maguiarna Y me dejaron quedarme aquí antes que me recojan en Año Nuevo Profesor usted esta Navidad la pasará a solas con la profesora Burnett y aprovechará el tiempo ¿verdad? Preguntó Ash picaramente ¿Por qué Ash? Preguntó confundido el profesor Porque esta Navidad la pasaré con Lilie Dijo muy decidido Eh Dijeron todos sorprendidos Gracias Ash, pero no es necesario hacer eso Dijo Lilie sonrojada Claro que si Lilie, porque Griega Justo en ese momento, fue interrumpido por el profesor Cucuy Ash después Hueste de claras Ahora continuemos la clase Ash se quedó duro como piedra, mientras el profesor pasaba toda la clase Minutos después Bueno chicos, la clase ya terminó Pero antes comamos un dulce para celebrar Sí Dijeron todos felices Todos estaban comiendo, mientras que Lilie observaba en el balcón todo a su alrededor Y empezó a nevar de nuevo Está nevando Qué bonito y además es más blanco que la última vez Creo que es mi color favorito Dijo sonriendo a la pequeña rubia ¿Y por qué el blanco es tu color favorito? Preguntó Ash en un susurro Oh, oye no hagas eso Dijo nerviosa causándole escalofríos por la sorpresa Lo siento pero ¿Me vas a decir o no? Volvió a preguntar Ash Está bien Me gusta el blanco, porque ese es el color cuando todos se enamoran Dijo nerviosa, esperando que el chico lo entendiera Ok Dijo Ash secamente Es lo único que vas a decir Preguntó Lilie un poco enojada No Respondió Ash Y entonces Preguntó Lilie Ash miró a su alrededor, notando algo encima de la rubia Pero lejos de cuestionarse, simplemente se dejó llevar No, no, ¿por qué fue eso? Dijo Lilie sonrojada, ya que Ash la había besado de improvisto Porque había un muérdago flotando encima de ti Dijo nervioso, recién cuestionando lo raro que era, ya que él mismo había desaparecido Yo no veo nada, ¿no será que solo quisiste besarme? Claro, claro que no Dijo ahora Ash sonrojado, entrando en cuenta de lo que hizo ¿Por qué te sonrojas? Preguntó Lilie ¿Por qué quiero? Respondió Ash como un tonto Eso no es un porqué, dijo Lilie cruzada de brazos Ah, olvídalo Dijo sonrojado sin poder argumentar Por favor Ash, dime por qué lo hiciste Habló Lilie con ojos de cachorrito Esa cara no me va a convencer otra vez Dijo firmemente el niño de Pueblo Paleta ¿Seguro? Dijo Lilie con la misma cara No Dijo Ash rendido ¿Por qué eres así cada vez que estás conmigo? Preguntó curiosa la rubia ¿Cómo así? Preguntó Ash confundido Siempre eres distraído y poco atento Dijo inocentemente Oye Dijo Ash enojado No te enojes Ash Yo hablé con tu mamá Y le pregunté por qué tú eres así conmigo Ella me respondió que no era así con nadie Y si estás así, es porque está enamorado Al menos fue lo que dijo ella Vaya, eso explica muchas cosas Mi mamá es muy sabia Dijo moviendo la cabeza de arriba a abajo Jeje sí Dijo Lilie ahora sonriendo Tú ganas esta vez Al parecer hago todo eso Porque te quiero mi tablita Dijo Ash riendo Vaya, sí que sabes cómo arruinar momentos Dijo la rubia un poco enojada ¿Estás enojada por decirte tabla? Preguntó Ash con miedo No, no estoy enojada Dijo con un tic en el ojo ¡Qué alivio! Dijo Ash suspirando Eres un taragóro Gritó Lilie totalmente enojada Perdóname Lilie, yo nunca he pasado por esto antes Por favor no te enojes Dijo intentando calmarla Ok, solo porque entiendo cómo razonas ahora Dijo calmándose ¿Y puedes repetirlo de nuevo? Preguntó Lilie tímidamente ¿Qué cosa? Preguntó Ash confundido Bueno, tú ya sabes Dijo nerviosa la pequeña ¿Por qué estás nerviosa ahora? Preguntó sonriendo ahora Ash ¿Y por qué sonríes tonto? Dijo enojada ¿Por qué eres tan tierna cuando te sonrojas? Le respondió con una sonrisa No soy tierna Dijo Lilie sonrojada Si lo eres Dijo Ash sonriendo Di lo que quieras Pero tú fuiste el que se me declaró Dijo Lilie sonriendo victoriosamente Sí, porque me gustas Lilie Dijo Ash sin miedo Habiendo superado la vergüenza Y apegándola a él ¿Ash puedes repetirlo de nuevo? Preguntó ella mientras colocaba sus brazos en su cuello Mientras se sonrojaba No Ash dijo serio ¿Por qué? Preguntó Lilie confundida ¿Por qué te amo? Dijo Ash besándola Dime Lilie ¿Por qué eres tan linda? Preguntó alzándola Dándole una sonrisa Ash me has hecho tan feliz Dijo ahora Lilie Superando toda su vergüenza ¿Por qué? Preguntó ahora el chico confundido ¿Por qué te tengo a ti? Dijo sonriendo Y todo fue gracias a el muérdago Dijo Ash riendo Y que eres un tonto Agregó Lilie Uniéndose a la risa Ash sabes que tendremos que separarnos Pero podríamos encontrar un intermedio para vernos seguido No quiero perderte Dijo mientras el chico la regresaba al piso con una mirada seria Ni lo dudes Lilie Yo tampoco quiero separarme mucho tiempo de tu lado O Ash Los dos chicos estaban a punto de darse nuevamente un beso Cuando escucharon un Ejem Voltearon la mirada Solo para ver al profesor Cucuy Los miraba enojado Y Salón entero los grababa con sus móviles Fin de la historia Y Salón entero los grababa con sus móviles Y Salón entero los grababa con sus móviles Y Salón entero los grababa con sus móviles